Y mundo que lo rodea. El día de hoy les vengo a presentar al nuevo burmés integrante de Daniel Hidroptiles. Es un pitón burmés granito, 50% headgreen. Está hermoso. Es un ejemplar divino, proveniente de Hidroptil Woman. Y acaba de anudar de piel. Aquí tenemos la piel. Hace unas horitas, lo acaba de cambiar. Entonces por eso se ve tan brilloso, hermoso. Disfrútenlo. Entonces, necesito que me ayuden a encontrar un nombre para este machito. En los comentarios espero sus nombres, sus sugerencias. Seguiremos haciendo videos de estos chaparritos de Hyde, de Antrax, de Mandrágora, de Piña y ahora de este compadrito. Y pues nos estamos viendo en un siguiente video. No olviden suscribirse, darle like, compartan. ¡Ánimo!